Música Amigos, estamos a 2 de Enero Esto es un recuento de lo que... De las cosas buenas y cosas malas que nos pasó en el 2020 Y este muchacho va a empezar Hola que tal, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este video de Captain Voice Espero que se suscriban y le den a la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video Oh si Que pedo, que pedo banda como están Espero que se encuentren muy bien, de salud, en compañía de su familia, banda, banderita Este, pues como bien lo dijo, el SMOT Es un recuento de lo que nos pasó el 2020 A cada paso, a cada instante Que hemos vivido Ya estamos en el 2021, 2 de Enero Y esperemos que este año nos vaya super mejor de lo que nos fue anteriormente Igual, espero que nos apoye Cada video que hacemos, pues Es para entretenernos Quizás no somos profesionales, pero pues tratemos de... tratamos de hacerlo... Lo mejor y... De la manera muy espontánea Y no es nada de eso, es como que planeado Y que llevemos un guión Si no tenemos preparación Si no tenemos preparación Jajaja Voy a poner un guión tan espontáneo como mi plátano Jajaja 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 ¿Lo viste Pachi? Jajaja Lledo de plátanos Jajaja Es que me da hambre Me da hambre Jajaja Me da, me da hambre Jajaja Jajaja Me sabe que el plátano macho El plátano macho, para los tabasqueños Están de aquí de... Vamos a hablar Jajaja 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 Bueno pandilla, lo que nos ha pasado Y lo que nos pasó en el 2020 Fueron muchas cosas que en parte pues marcaron nuestra vida A este men se lo estaba llevando el Kobe El Kobe Bryant Jajaja Este güey casi se nos va, pero aquí anda, aquí anda El 2020 pues iniciamos el proyecto del canal Captain Boy Este chavo grabó su primer video con un chingo de nervios Pero que mejor que el se los cuente como fue su experiencia y como sucedió todo eso Así levanta Jajaja Jajaja Tengo hambre güey Jajaja 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 El primer video vamos a buscarlo porque estoy ya el burro A ver Jajaja 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 El primer video de nosotros, bueno que empezamos se llama... No llego la indicada Oye estamos trabajando Chavo estamos grabando Jajaja Jajaja Yo no le estoy esperando porque es todo lo que me lo quiero de ahí Yo en cualquier momento les hablo Jajaja 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 No le veo, me voy a ir Jajaja Vamos echar el video, equivale para que no tiene hallos pero seICEures experts Jajaja Jajaja Uno que fue el primer video No llego la indicada y se lo dejo... Para que vaya y le conceden como fue la primera grabacion Tengo un estudio que tenia a picky compa y me apoyó veniendo con la cámara ahí que nos utilizamos y decidimos hacer videos para ustedes ya lo menciono hace algún instante no somos profesionales en esto ni pro ni nada simplemente lo hacemos para entretenimiento tanto de ustedes como para nosotros también que pues tenemos que desestresarnos de algo, si también nos va a estar quedando peloso pues ahí se los encargo chequenos y ahí fuimos revolucionando poco a poco de ahí se integró la bomba, un saludo para la bomba y hizo también su video ahí se los encargo y posteriormente también se fue integrando el chilacara también pieza clave de la bomba y chilacara fue una pieza clave, fueron pioneros en el canal, hoy ya no se encuentra, falleció por correr anda trabajando allá por Ixcalera, se fue a Cacucú, por allá anda mi chilacarita lo extrañamos un chingo y pues de ahí se unió con nosotros también Panabunibain y el influencer, sí la presentación de Chucho Roto y luego para con el culminar se nos unió también Samuel Pérez, el examen, el examen, el pez con el rango entonces pues ahí ya formamos un vínculo entre Carlos Manuel y pues esto es lo que nos gusta hacer y empezamos a hacer los videos ahí se los encargo para que vayan, pero fue como que algo nada más que vamos a grabar espontáneo, fue espontáneo vamos a grabar un video a ver qué pasa pues no era como que teníamos el proyecto como así de que Captain Boy va a tener 90.000 suscriptores como lo tenemos ahorita así es, gracias a esos 90.000 suscriptores pero o sea así se empezó como que a trabajar pues y hizo su primer video y yo estuve ahí detrás de cámara estuve ahí grabando y diciéndole wey, es que se ve culero es que no es así, pues quizá no soy profesional pero ahí como yo lo veía pues y ahí hasta que empezó hiciste otro video ¿no? del que te metieron al bote de basura por ser jefe de duro igual le hicieron encargo esas son historias y vivencias de la vida real, son los primeros videos que iniciamos pues y ya después pues ya fuimos agarrando un poquitín de colmillos, no tanto pero sí pero es que le fue perdiendo miedo a la cámara es que la neta tengo, le tengo pánico a la cámara, así ahorita ya no siento que me estaga antes sentía que me iba, iba wey lente y me iba a pegar y ya para no hacerla tan larga ehh, cheepun cheepun vacunense para la rapida pues yo no sé, yo no sé cómo estaba él porque yo casi no venía por acá este venga salió huyendo de aquí, no sé qué hizo que da pero sí, lo que la gente cuenta es que dice que ya se lo estaba llevando si guato, ya veía yo el youtube al final del túnel pero pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios esperando, seguirle echando más ganas que nos sigan apoyando en el canal y que sigan compartiendo, suscríbanse en los cárculos y este ya de ahí pues, se recuperó y todo y ya empezó de nuevo empezamos a, como que a planear que iba a pasar después de su enfermedad del COVID y ya fue que se anexó el PANA saludo al PANA saludo y el PANA es influencer en Guacuspana bueno que conozcan al PANA ahí se encuentra como a Luis Gutiame en Facebook ahí digan que van de parte de Captain Boys y este, y ya igual fue fue como que llenando ese ese vacío ese vacío que nos dejó este que nos dejaron los dos gigolagnongas y ya de ahí se anexó el SAMI que apenas tiene como dos videos que acaba de salir así es y ya apenas grabamos el último video quemando una tronadora en una lata y este pero ese güey es otro pedo ese güey es otro pedo es solito se reinicia pachas no tenemos que ir hasta culiaca tenemos uno aquí más gupana pachas si lo ven en el taxi saludenlo el taxista que no me vea en el taxi no se pero ahí si lo ven ahí lo saludan y pues que más podemos decir del 2020 que más podemos decir del 2020 ya ustedes saben como nos tocó este 2020 vamos esperemos que este 2021 sea de de éxito para todos y que todo vaya bien en la pinche vamos a preguntar de Alex Mort como lo trató el 2020 carnal como te trató este año tan macabro que te puedo decir pachi fue tuvo de todo altas bajas neutral de todo neutral super neutral despierta con es motivo a la pues este estuve trabajando en un estudio y pues me salí y de ahí pensé que ya iba iba a dejar de trabajar de tatuador pero una cosa se fue dando y estoy trabajando en otro estudio con los mejores tatuadores oh si la puga y aquí estamos pues no me fue tan mal porque si tuve un poquito de trabajo fue ahorita al final en diciembre en noviembre de la inundación que se fue al agua que si me afectó un poco pero de ahí en fuera pues me ha ido bien mejor que hace un año si mejor dentro de tanto tambaleo todo bien todo bien todo tranquilo y pues este 2021 esperamos que tenemos muchas cosas en mente en mente que queremos hacer y viajar conocer otros lugares ir a grabar y tenemos en el proyecto una combi una con bigote pero esperamos que este 2021 nos vaya chido tanto a nosotros con el equipo de captain boy como ustedes que cumplan sus sueños que se la pasen chido y disfruten a su familia eso eso es lo más peligroso de su familia porque a veces ahorita con el código ya se está llevando a todo para chico al parejo y a todo pachi a todo y mejor vacúndense contra la familia que es necesario para que este 2021 tengas éxito y mucha alegría y no olvides de suscribirte a captain boys porque sin ti no somos iguales tímata bandilla pues esperamos que pues quizá este vídeo fue algo así raro porque no hubo de madre no hubo pero este 2021 que ya estamos en 2021 vamos a meter un poco de todo tanto otra vez exploración en los panteones en casas embrujadas no sé y con el equipo a la máquina cabe mencionar que no hacemos exploraciones en lugares como panteones y todo eso simplemente que yo en los personal soy fanático de ese tipo de cosas mi mamá es espiritista y mi tío es bruja entonces me sé a saber no me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el misticismo con la mística entonces este pues nos quedamos con un buen sabor de boca el día que fuimos al panteón pero igual y vean ese vídeo te lo dejo por aquí y este pues queremos realizar nosotros exploración en ese tipo de lugares para ver cómo están a ver si sale algún duende algún chorizo argentino ahí pero que esté chido pues para ustedes más que nada y vamos a seguir con algunos retos extremos pues la banda que jala con nosotros es un desmadre esos vatos no le temen a la muerte esos vatos y uno que ven muertos y yo sea pero vamos a seguir echándole ganas esperemos que este canal crezca y tenga demasiados suscriptores para que nos podamos comprar nuestro carrito yo no pido mucho y seguir llevando entretenimiento ustedes así van a esperemos que no vaya chido apoyen o denle ahí un like suscríbanse y nada les cuesta somos el team de moxpana dejen ahí en los comentarios que quieres que hagamos no sea de donde nos ven alguna idea loca si quieren que vayamos a visitar a alguien este llevarle comida no sé lo que ustedes quieran pachis si quieran echarse unas kawasaki acá bien agustín y tus bienes todo chido pues nosotros somos otro rollo y nosotros nos gusta grabar cuando estamos en el ferrario y nosotros igual si quieren salir en algún vídeo si tienen algún trabajo son carpinteros no sé son albañiles invítennos y nosotros vamos y grabamos un día y con ustedes sin bronca obviamente pues ya luego al final del vídeo pues ya nos tiene que pagar nuestro día no es cierto vamos y nosotros hacemos desmadre ahí sin bronca echamos a relajo todo like todo tranquilo sanamente ya la saben y pues que más les podemos decir que más quieres saber que más quieres saber youtube 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 bueno anda creo que aquí vamos a dejar este vídeo porque ya son como las nueve de la noche aquí tocamos pero vamos a reforzar unos tacos de acamonte unas gringas y unas tortas es que si le damos dinero para que mejor le damos comida una cera spotify netflix pónganse las pilas ahí hoy estén síganme en facebook como guiscaptom papaboy vayan a facebook y yo creo que este huey quiere llevar un mes gratis de netflix o spotify o xbox no sé lo que porque Si ustedes quieren peor, suplímense, ni aves la sanada, ni aves la sanada, que tiene la desesperación. Y a ver qué onda, bandilla, y aquí andamos. Saludos y Feliz Año Nuevo. Besos y... Dios.